Con el objetivo de continuar el entrenamiento de las diferentes cadenas de mando de los consejos de defensa municipales, en una zona de defensa de Guira de Melena, se desarrolló un ejercicio práctico como parte del Día Territorial de la Defensa en Artemisa. En presencia del Jefe del Ejército Occidental General de División, Raúl Omar Acosta Gregorís, y la Presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Gladys Martínez Verdecia, se demostró el perfeccionamiento de hábitos y habilidades para enfrentar el periodo de crisis, la completa disposición para la defensa y la lucha contra el desgaste sistemático del enemigo. También se puso a prueba la preparación de las diferentes categorías de personal, entidades económicas e instituciones sociales, a fin de elevar su adiestramiento para la guerra de todo el pueblo. Práctica de tiro con perle, arma y desarme de fusil y lanzamiento de granadas, fueron, entre otras, habilidades que se fortalecieron en el territorio. Preparando las diferentes actividades, sobre todo para nosotros los jóvenes, que tenemos la misión de defender la revolución. Aquí nos convocaron hoy para el Día de la Defensa, y los jóvenes siempre tenemos que dar el paso adelante y lo damos, porque la defensa es muy importante y sobre todo en estos tiempos. Día Territorial de la Defensa, jornada que demostró una vez más la disposición de nuestro pueblo de adiestrarse para defender la soberanía de la patria bajo cualquier circunstancias. Desde Artemisa, Raúl Ben González y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.